¡Aguas profundas! A ir más profundo en nuestra relación con Él, a ir más profundo en nuestra relación con el Señor. Así que quiero que pueda prepararse para recibir la palabra del Señor. Y la palabra está en Ezequiel 47, versículo 1. Saludamos a todos nuestros amigos que están en la transmisión que el Señor les bendiga. Y también quiero darle gracias a todos los servidores que han estado, muchos de ellos, todo el día aquí sirviendo al Señor, especialmente los de la Santa Cena, que del viernes están preparando la Santa Cena. ¿Por qué no me ayudó a darle un aplauso de honra para todos ellos? Que el Señor les bendiga. Dios no es dudor de nadie. Amén. Ezequiel 47, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Versículo 2. Yo quiero que alguien pueda declarar esto conmigo. Mientras avanzaba, este año tu vida y mi vida tiene que avanzar. No puede retroceder, tiene que avanzar. Y mientras avanzaba, Él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, mil codos, dice la reina Valera. Dice, me llevó a través de la corriente y el agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Que el Señor bendiga su palabra. Comienza diciendo el versículo o la visión. En mi visión, yo vi a un hombre. Y yo anoté esto en mis notas. Este 2024 Dios te tiene que dar tu visión. Este 2024 como iglesia tenemos una visión que es muy clara. Año de favor y gracia. Pero Dios tiene que darte tu visión. Dios tiene que darte tus sueños. Dios tiene que darte tus metas. Dios está poniendo en tu corazón y en mi corazón anhelos, sueños. ¿Y cuántos creen que cuando Dios pone algo en nuestro corazón no es para ilusionarnos, sino que Él tiene el poder, la gracia, la autoridad para que esos sueños se lleven a cabo? Pero todo comienza con una visión. Usted hoy día está sentado en una visión. Hoy día estamos disfrutando de una visión que Dios le dio a un hombre y una mujer hace 40 años atrás. Y a raíz de esa visión, hoy día podemos ver el fruto que Dios ha dado. Porque cuando Dios te da una visión, Él te da la provisión para cumplir esa visión. Diga conmigo, Dios me dará una visión. Dígalo fuerte, Dios me va a dar una visión. 2024. Voy a caminar en una visión. Y con esa visión, Dios envía la provisión. ¿Cuánto dicen amén? Y dice, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Si lo llevó nuevamente o lo llevó otra vez, significa que ya lo había hecho antes. Si lo llevó nuevamente a la entrada del templo, significa que ya lo había guiado una vez más al templo. Y esto quiero poner en tu corazón. La visión que Dios te va a dar es en tu corazón. Pero es en el templo donde Dios te va a dar las estrategias para llevarlo a cabo. ¿Alguno le faltó el café esta tarde? ¿Cuántos creen que Dios te va a dar una visión? Pero para que esa visión se lleve a cabo, Dios te tiene que dar una estrategia. Y la estrategia Dios te la da en el templo. En la presencia de Dios. En el altar. Por eso cada vez que hacemos un llamado al altar. Yo siempre digo esto. Nunca deje un altar vacío. Porque es en el altar. Es en la presencia de Dios. Donde tu vida y mi vida es transformada. Continuamente. Uno no puede decir, no, ya pasé la semana pasada al altar. Ya estoy bien. No, no, no. Dios necesita transformar tu vida y mi vida. Todos los días. Continuamente. Purificar nuestro corazón. Lo llevó al templo. Dios lo llevó al templo. Y ahí tuvo la visión. Es aquí donde Dios te da una visión nueva. Es aquí donde Dios te da una visión fresca. En el templo. Es su casa. David decía. Es mejor estar un día en su casa. Que mil fuera de ella. Y Dios te está poniendo un amor por estar en la casa de Dios. Un amor por estar en la presencia de Dios. Un amor por estar. Yo veo personas que vienen todas las reuniones. No se pierdan la reunión. ¿Por qué? Porque han entendido que hay un secreto con el estar en el lugar correcto. Hay un secreto con estar en el templo del Señor. Yo quiero declarar esto sobre tu vida. Dios te va a dar una visión. Pero es en el templo. Es en la presencia de Dios. Donde Dios te va a impulsar a que esos sueños se hagan realidad. Dios nunca te va a poner algo. Para ponerte una falsa expectativa. La Biblia dice que Dios es el que pone el querer. ¿Cómo el hacer? Por su buena voluntad. Significa que si Dios se está poniendo un sueño grande en tu vida. Es que Él te está dando la capacidad también para que lo cumplas. No pueden ser solamente promesas. Tenemos que alcanzar las promesas del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y después dice que el agua fluye desde el templo. Y quiero que podamos entender esto. Hay un movimiento de Dios en la iglesia. Usted puede buscar a Dios. Y espero que usted busque a Dios todos los días. Espero que usted se conecte a la transmisión de la oración. Espero que usted tenga una vida de intimidad con el Señor. Pero la palabra de Dios dice que es aquí donde Dios envía bendición. Vida eterna. Es aquí donde las cosas comienzan a suceder. Es aquí donde Dios te da los sueños. Es aquí donde Dios te toca. Es aquí donde Dios te transforma. Es aquí donde Dios te sana. Es aquí donde Dios te liberta. Es aquí es en el templo. Porque hay un agua que fluye del altar. Hay un agua que fluye del templo. Le estoy hablando a alguien por el Espíritu. Hoy día tenías que venir hoy día al templo para que escuchara esta palabra. Hay una bendición en el congregarse. Hay una bendición en el estar todos los días en la casa de Dios. Que podamos decir es mejor estar un día en tu casa. Que mil fuera de ella. Diga conmigo el agua fluye. Desde el templo. ¿Qué significa eso? Un movimiento. Todo lo que Dios hace se mueve. Todo lo que Dios hace tiene vida. Todo lo que Dios crea está en constante movimiento. Y vengo a decirte de parte de Dios. Este año tienes que moverte. Este año tienes que activar como nunca. Este año tienes que servir en la casa de Dios como nunca. Este año tienes que ver un movimiento espiritual en tu vida. Este año tienes que ir más profundo en tu relación con Dios. Porque hay un movimiento en la casa de Dios. ¿Cuántos pueden reconocer que estamos viviendo un tiempo de visitación del Señor? Estamos viviendo un tiempo de un movimiento. Diga conmigo me voy a mover. Dígalo fuerte me voy a mover. El agua fluye. El agua fluye. Cuando el agua se para, se estanca, se pudre. Pero cuando está en movimiento. Hay algo nuevo. Hay algo fresco. No podemos decir no van a decir lo mismo que siempre. No, no, no. Siempre hay una palabra. Siempre hay un toque nuevo. Tú necesitas ser tocado. Lleno todos los días. Por eso algo pasa cuando estamos juntos. Algo pasa cuando estamos en la presencia de Dios. Somos activados. Somos renovados. A seguir adelante. Yo creo que mira a alguien y dile muévete. Dígale muévete. No es tiempo de detenerse. Es tiempo de avanzar. Y después le dice algo muy interesante. Mientras avanzábamos, el hombre estaba midiendo. Mientras que avanzaba, Dios me mide. Pero si te frenas, si te paras, Dios no tiene nada que medir en tu vida. Pero cuando estoy en un constante movimiento. Dios le agrada a la gente que se mueve en fe. Dios le agrada. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Usted quiere agradar a Dios? Tienes que tener una vida de fe. Tienes que vivir una vida de fe. Tienes que vivir una vida de fe sin tomar riesgo. Es imposible vivir una vida de fe sin arriesgar algo. Si no, no sería fe. Sería muy fácil. Pero cuando Dios ve a alguien que se mueve en fe. A Dios le agrada. Cuando Dios ve una familia que se mueve en fe. Dios dice envíen bendición sobre esa casa. Envíen bendición sobre esa familia. Porque Dios está con los que se mueven. Podemos tomar decisiones. Detenernos o avanzar. La Biblia dice el que iba llorando y andando. Llorando y andando. Podemos llorar pero no podemos detenernos. Podemos llorar pero no podemos detenernos. No estaba diciendo el que iba llorando sentado. No, no, no. El que iba andando y llorando. Llevaba la preciosa semilla. ¿Por qué? Porque tienes permiso para llorar. Pero no tienes permiso para detenerte. Lo quiero declarar una vez más. Tienes permiso para llorar. Si tienes que llorar llora todo lo que quieras. Pero no puedes detenerte. Porque cuando te detienes el diablo ganó. Cuando te detienes el enemigo triunfó. No importa lo que estés pasando. Sécate las lágrimas. Sigue llorando pero no te detengas. Sigue caminando. Sigue caminando porque Dios está con los que avanzan. Dios está con los que caminan. Dios está con los que viven una vida de fe. Necesitas tomar riesgos. Necesitas avanzar en fe. Dice que iba avanzando y él iba midiendo. Mi función es avanzar. La función de Dios en medir. No me corresponde a mí el medir. Esa es la labor de Dios. Ya que. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Solo Dios puede medir lo que él hace. Solo Dios puede medir lo que él hace. Sabe porque si nosotros ponemos. Nos ponemos a medir lo que Dios hace. Nosotros nos vamos a fijar en la apariencia. Pero Dios nos va a decir. Yo no veo lo que tú ves. Yo no veo lo que el hombre ve. Yo veo el corazón. Yo no veo. La apariencia. Yo veo el. Corazón. El otro día le dije a uno. A un joven. Que andaba como. Andaba chascón. Andaba. Sucio. Andaba. ¿Cómo se llama? Con lo. Parece que no le habían. Lavado la camisa. Y yo le dije. Mira. Y él me dijo. Pastor. Pero. Yo le tiré una talla. Y yo le dije. Y él me dijo. Pastor. Pero Dios ve el corazón. Yo le dije. Sí. Pero todos los demás. No te vemos el corazón. Te vemos a ti. Dios ve el corazón. Pero todos los demás. Ven tu apariencia. Entonces el otro día. Alguien me decía. No, no. Pastor. Dios ve el corazón. Sí. Dios ve el corazón. Pero. Que la gente te vea bien. Porque no es. No es una cosa. De tener o no tener. Sino lo que tengo. Lo tengo limpio. Lo que tengo. Lo tengo limpio. Tienes un codazo. Al que está al lado. Y dígale. Dios ve el corazón hermano. Pero yo te veo a ti. Dígale. No puedes medir. Lo que Dios hace. No hay. No hay una medida. Para que nosotros podamos evaluar. Lo que Dios hace. Solo Dios. Puede medir lo que Él hace. Así que déjate de medir. Y avanza. Tu función y mi función. No es medir. Esa es la función de Dios. Nuestra función. Es avanzar. Sacaría 2.1. El versículo que. Hablé el jueves. Dice. Cuando miré de nuevo. Vi un hombre. Con una cinta de medir en la mano. ¿A dónde vas? Le pregunté. Voy a medir a Jerusalén. Me contestó. Para ver cuánto mide. De ancho. Y de largo. Si nosotros medimos. Nos detenemos. Por eso. Deja que Dios. Te mida. Y tú avanza. Nuestra medida. Determina nuestro nivel. De crecimiento. Y de avance. Y los versículos. Que voy a leer ahora. En estos minutos. Que me quedan. Es una visión. De crecimiento. Es una visión. De avanzar. Y esto quiero poner. En tu corazón. Porque este año. Es un año. De favor. Y de gracia. Constante. Leíamos el versículo. En la mañana. Que decía. En Salmo. Que todos los meses. Dios nos dará una cosecha. Significa. Que no es inconstante. Sino que el favor de Dios. Dios lo derrama. Sobre sus hijos. De manera constante. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Verás. El favor del Señor. No es que un mes. Lo vas a ver. Y otro mes. No lo vas a ver. No, no. Porque lo que Dios. Hace. Es bueno. Pero siento. En mi espíritu. Que Dios nos está. Impulsando. A avanzar. Entonces dice. Que el ángel. Midió primero. Y le dijo. Avanza. El ángel. Primero. Midió. Y luego. Le dijo. Que. Avance. Principio. Si Dios te está pidiendo. Que avances. Es porque. Él ya lo midió. Si Dios te está pidiendo. Que avances. Es porque. Él ya sabe. Cómo vas a terminar. Si Dios te está dando. Una instrucción. De avanzar. Aunque no veas nada. Si recibiste. Una palabra. Avanza. ¿Por qué? Porque él ya midió. El ángel. Midió. Y luego. Le dijo. Avanza. Por eso. Es tan importante. Dejar. Que Dios. Mida. Que Dios vea los riesgos. Porque si Dios te está llamando. Si Dios te está impulsando. Él ya midió todo. Él ya. Él ya. Él ya preparó todo. Él ya. Él ya preparó las conexiones. Él ya preparó las puertas abiertas. Él ya preparó la provisión. Porque si Dios te está llamando. Avanza. ¿Cuántos de los que están acá. Cuando van a la playa. Se meten hasta los tobillos nomás. ¿Sí? Es que el agua está tan helada. Pero a ver. Dicen. No, no, no. El secreto es mantenerse. Y después se te va a ir el frío. ¿No es cierto? Pero parece que el agua cada año está más helada. Entonces. Al primero midió. Y dice que. El agua le llegaba a los tobillos. Y yo anoté esto. Es en los tobillos. Representa. Donde comenzamos a probar. El amor del Señor. A dar los primeros pasos con Dios. Donde comenzamos a experimentar. El amor del Señor. Este nivel se llama. Nuestro primer amor. Estamos tan enamorados de Dios. Y comenzamos a sentir el agua en los tobillos. Y comenzamos a sentir el amor del Señor. Y Dios te dice. Cuando avances. Vas a sentir algo diferente. Y eso diferente. Es el amor de tu Padre Celestial. Es el amor que lo buscaste. En todos los lugares. Y no lo pudiste encontrar. Tratando de saciar tu necesidad. Porque solamente en Dios la puedes sanar. Pero cuando Dios te. Invita a probar de su amor. Siempre hay más. Le tengo una noticia. El amor de Dios no se acaba. La bondad de Dios no se acaba. La misericordia de Dios. No se acaba. Por eso dice. Cada mañana. Se renuevan sus misericordias. La misericordia sobre nosotros. Porque su misericordia es inagotable. Y quizás estás. Hoy día. En este momento. Estás experimentando este primer amor. Estás sintiendo. Esta. Esa agua hasta los tobillos. Pero dice la Biblia. Que el ángel. Lo invitó a seguir avanzando. ¿Qué significa? Que le dijo. No te quedes en este nivel. Es lindo. Es hermoso. Pero quiero que avances. Quiero que avances. 2024. 2024. Es un año para avanzar. En las áreas que nunca avanzaste. 2024. Es un área para crecer. En la intimidad con el Señor. 2024. Es un año. Para poder avanzar. Dice que. Siguió midiendo. Otros. 500 metros más. Otros mil codos. Y dice que. El agua ahora le llegaba. Hacia. Las rodillas. Cuando el agua. Te llega a las rodillas. Es que Dios. Te está invitando. A vivir una vida de oración. Cuando el agua. Te llega a las rodillas. Ya has experimentado. El amor de Dios. Ya has vivido. La gracia de Dios. Es por eso. Que ese amor. Te lleva. A tus rodillas. Ese es. Ese es el. Nivel de oración. Ese es el nivel. Donde tenemos. Tanta gratitud. En nuestro corazón. Que lo único. Que podemos hacer. Es decirle. Gracias. Gracias. El ángel. Midió. Y le dijo. Sigue avanzando. Primero le llegaba. A los. Tobillos. Pero cuando siguió avanzando. El río. Siguió creciendo. Escúcheme bien. Cuando tú avanzas. El nivel. De poder. De Dios. Crece en tu vida. Cuando tú avanzas. En fe. El poder. Donde Dios. Te respalda. Avanza en tu vida. Cuando estamos. En. Con el agua. Hasta los tobillos. Lo. Lo. Lo probamos. Qué rico el agua. Y nos movemos. Y hacemos esto. Y hacemos otro. Esto otro. Y dice. Y el agua. Hasta los tobillos. Dice. Ah. Esta agua no me gustó. Me voy a salir. Y me voy a ir a otra iglesia. A ver. Si esta iglesia. Como que está. El agüita más tibia. Porque estás en el primer amor. Pero cuando ya el agua. Te llega a los tobillos. Y Dios te está invitando. A avanzar. No solamente tú avanzas. Sino que tú avanzas. Y Dios dice. Como avanzaste. Yo voy a hacer crecer. Mi nivel de poder sobre ti. Porque tú avanzas. Y el río. Sube. Quiero que puedas ver esto. Cuando yo avanzo en obediencia. El nivel de poder de Dios. En tu vida y en mi vida. Crece. ¿Por qué crece? Porque como estás avanzando. Necesitas. Más poder. Para cumplir los desafíos. Que tienes por delante. Quiero decirte algo. No puedes cumplir el propósito de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo. Son buenas las estrategias. Los métodos. Las ideas. Pero nada reemplaza. El poder del Espíritu Santo. El ángel. Nos está invitando. A avanzar. Pero Dios te dice. Como estás avanzando. Yo voy a hacer crecer mi río. Como estás avanzando. Te voy a hacer experimentar. Nuevas experiencias. Con el Espíritu Santo. Como estás avanzando. Vas a sentir. No solamente hasta los tobillos. Lo vas a sentir hasta las rodillas. Y cuando lo sientas a las rodillas. Vas a mirar atrás. Y vas a poder decir. Dios está conmigo. No hay nada mejor que avanzar. Y sentir que Dios está contigo. No hay nada peor que avanzar. Y sentir que estás solo. Pero cuando avanzas. Aunque no veas nada. Puedes mirar hacia atrás. Puedes decir. Dios está conmigo. Y si Dios es conmigo. ¿Quién contra mí? ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? El ángel siguió midiendo. Me dio otros 530 metros. Y dijo. Ahora. El agua está. Hasta la cintura. Hasta los lomos. Yo toda la vida creí que los lomos eran estos. No, no. Pero los lomos están acá. La cintura. Entonces cuando vamos avanzando. Primero los tobillos. Dios te dice avanza. Y como avanzaste. Obedeciste. Dios te sube el nivel. Del río. Entonces como. Dios te dice. Mira. Estamos haciéndolo bien. ¿Qué te parece si avanzamos más? Amén. Es muy importante. Que en un. Fluir de crecimiento. No te pare. Porque si te paras. Te vas a acostumbrar. Estoy tranquilo. No tomo riesgos. Pero Dios te está. Haciendo una invitación. Si ya llegamos hasta acá. Hay mucho más. Sigue avanzando. Primer nivel. Tobillos. Primer amor. Segundo nivel. Rodillas. Oración. Pero hay un. Tercer nivel. Diga conmigo. Tercer nivel. Es. Cuando el agua. Te llega a la cintura. Y es en ese momento. Donde. Tu vida. Y mi vida. No solamente. Comienza a experimentar. El amor de Dios. No solamente. Comienzas a tener. Una vida de oración. Sino que decides. Consagrarte. Para Dios. Y ese nivel. Se llama santidad. Y es en este nivel. Mi hermano. Mi hermana. Donde. El mundo. Va a ver. Como Dios. Marca la diferencia. En tu vida. Porque la Biblia dice. Sin santidad. Nadie verá al Señor. Cuando. Nosotros. Escuchamos ese versículo. Inmediatamente. Lo asociamos. Sin santidad. No me voy al cielo. Porque dice. Nadie verá al Señor. ¿Sabes lo que está diciendo? Que si tú vives. Una vida. De santidad. Y de consagración. En todo lo que hagas. Verás a Dios. En todo lo que hagas. Vas a ver. El respaldo de Dios. Hay un nivel. De los tobillos. Primer amor. Hay un nivel. Donde Dios. Te enseña la gratitud. El nivel de la oración. Pero hay un nivel. Mayor. Que Dios. Nos dice. Si pasas a este nivel. Yo voy a hacer crecer. Aún más. El río de Dios. En tu vida. Voy a hacer crecer. Aún más. El respaldo de Dios. En tu vida. Voy a hacer crecer. Aún más. La protección. Del Señor. Sobre tu vida. Si avanzas. Dios te sube el nivel. Diga conmigo. Consagración. Todos quieren disfrutar. De los beneficios. De ver a Dios. Pero no todos. Quieren vivir una vida. De consagración a Dios. Es imposible. Querer. Que el enemigo. No entre a tu casa. Si tu casa no está en orden. Nosotros podemos orar. Todos los domingos. Nosotros podemos imponer manos. Sobre ti. Todos los domingos. Todos los domingos. Los martes. Los jueves. Pero si tú no tomas decisiones radicales en tu vida. Para ordenar tu vida. Siempre habrá puertas abiertas para el enemigo. Si has visto la bendición de Dios sobre tu vida. Imagínate lo que Dios puede hacer. Cuando tu casa esté en orden. Imagínate lo que Dios puede hacer con una familia rendida, consagrada a Dios. Todos queremos crecimiento. Pero nadie quiere experimentar los cambios que necesitas para crecer. ¿Usted quiere crecer? Hay áreas de su vida y mi vida que tienen que cambiar. Hay áreas que tenemos que rendirle al Señor. Hay áreas que tenemos que decirle Señor. Señor, en consagración, te entrego a ti a esta área de mi vida. No sé por qué me estoy yendo en este tema, pero la gente no se casa porque no quiere compromiso. Cuando usted se casa, no solamente te estás comprometiendo y haciendo un pacto con tu esposo o tu esposa. Estás haciendo un pacto con Dios. La palabra matrimonio es una unión de tres personas. Matrimonio. Cuando te unes a tu esposo y a tu esposa en el santo matrimonio, la gracia de Dios viene sobre tu vida. No es un mero contrato, no es un mero trámite. No, no, no. Lo más importante es la bendición del santo. Este año, en septiembre, vamos a tener una boda masiva una vez más. Para todos los que quieran ordenar su vida. Hicimos la vez pasada esta boda masiva. Usted no sabe lo hermoso que fue ver a mujeres de 70 años entrando de blanco por el alba. Todos. Todas entraron de blanco. Y nadie le dijo mil lapatugas. No, no, no. Todos nos alegramos, todos las aplaudimos. Porque no hay edad para hacer las cosas bien. No hay límite de edad para que abracen la bendición del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Gálatas 2.20, que me ayude el pianista, por favor. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hago ahora, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, hay un cuarto nivel. Diga conmigo, ¿hay más? Con Dios siempre hay más. Con Dios nunca, mire, Dios no sabe ni restar ni dividir. Solamente sabe multiplicar. Porque con Dios siempre vas a ganar. Con Dios siempre te vas a multiplicar. Dice, midió una vez más, pero ahora el agua era muy profunda para caminar. Es en este nivel donde dejamos nuestra confianza en nuestras propias habilidades. Y tenemos que comenzar a nadar. A depender de Dios. Vivir una vida de fe es depender de Dios. Y hay un nivel que Dios te invita. Mire, mire, quiero que puedas ver porque al principio el río llegaba a los tobillos. Pero de acuerdo al avance, Dios comenzó a hacer subir el nivel del río. Quiero profetizar esto sobre tu vida. Si usted vive una vida de obediencia a Dios, Dios va a comenzar a subir el nivel de tu casa, de tu vida, de tu familia, el nivel de tu consagración, el nivel de tu experiencia con Dios. Porque a mayor obediencia, mayor nivel del río de Dios sobre tu vida. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que en este nivel los pies ya no tocan el fondo. En este nivel la cabeza ya no está fuera del agua. Para aprender a nadar, tienes que aprender a confiar en Dios. Tienes que sentir como lo que te daba estabilidad se mueve. Y tenemos la cabeza afuera para ver lo que está pasando. Pero en el río de Dios, cuando llega a un nivel de profundidad, usted ya no camina. Usted aprende a nadar. Usted aprende a nadar. ¿Sabe lo que Dios te está diciendo en este nivel? Sumérgete. Sumérgete. Vamos a un nivel más profundo. Vamos a un nivel mayor. No solamente hasta los tobillos. No solamente hasta las rodillas. No solamente hasta la cintura. Pastor, Dios ha sido tan bueno, pero Dios te quiere dar mucho más. Si todo lo que has vivido hasta aquí ha sido bueno, no se compara con lo que Dios va a hacer. Con un hombre y una mujer que le obedece al Señor. Con un hombre y una mujer que están entendidos. Que no se trata de entender. Se trata de creer. Se trata de avanzar. De avanzar. De avanzar. De avanzar. Y lo quiero declarar una vez más. 2024 es un año para que avances. 2024 es un año para que tu familia avance. Tu negocio avance. Tu casa avance. La iglesia avance. Vamos a avanzar en el nombre de Jesús. Y si estás obedeciendo al Señor, mientras más avanza, más poder de Dios sobre tu vida. Mientras más obedeces, más poder de Dios sobre tu vida. Mientras más le obedeces al Señor, más respaldo de Dios sobre tu vida hay. Porque estamos en el río de Dios. Le tengo una noticia. No es tu río. No es mi río. Es el río de Dios. Y en el río de Dios, Él hace lo que quiere. Él hace lo que quiere. Mire lo que dice el verso 12. Ezequiel 47, 12. Que suba todo el equipo, ya voy a terminar. Dice, a ambas orillas del río, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitan ni caerán sus ramas. Siempre tendrán fruto. Cada mes, diga conmigo, cada mes darán una nueva cosecha. Pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Mire a alguien y dígale, usted está en el lugar correcto esta noche. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Cuando usted y yo llegamos a este nivel donde comenzamos a depender de Dios. A sumergirnos en el río de Dios. La promesa es, tus hojas nunca se van a marchitar. Tus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes, te daré una nueva cosecha. Favor constante. Va a haber fruta para comer. Diga conmigo, provisión. Y las hojas se usarán para sanar. Diga conmigo, sanidad. Es en el río de Dios. Es en el templo. Donde Dios te sana. Donde Dios impulsa tu vida a crecer más y más. Yo creo con todo mi corazón que Dios tiene preparado para nosotros esta noche. Una porción del río de su Espíritu. En este nivel, solo tienes que llenarte del Espíritu Santo. Y ver el respaldo de Dios sobre tu casa. Sobre tu familia. 2024. Dios te está invitando. A avanzar. Pero si Dios te está invitando. Es que Él ya lo midió. Es que Él ya sabe. Es que Él ya lo proveyó. Avanza. Pastores que no sé qué va a pasar. Avanza. No sé cómo lo vamos a hacer. Avanza. No sé qué. No sé cómo hacer lo que está pasando. No sé. Avanza. Porque cada vez que avanzas. Dios hace crecer el respaldo sobre tu vida. Póngase de pie, por favor. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo. Que venga a llenar tu vida. Y venga a llenar mi vida. Y vamos a cantar esta canción. Yo navegaré. En el río de tu espíritu. Y vamos a pedirle al Señor. Que Él venga. Con su río. A llenarte. Venga con su río. A sanarte. Venga con su río. A proveer. Todo. Lo que necesites. Yo no sé. En qué nivel estás. No importando. El nivel que estés. Si avanzas. Si avanzas. El respaldo de Dios va a estar sobre tu vida. El respaldo de Dios va a estar sobre tu familia. El respaldo de Dios va a estar. El respaldo de Dios está. Por lo que avanza. Por lo que avanza. Gracias por ver el video.